...un día para enamorarse de la ficción de Underground para Telefeb. Estoy grabando, estoy muy contenta, estamos haciendo un programa que estamos muy contentos de lo que vamos viendo y haciendo, creo que lo van a disfrutar mucho. ¿Comedia? Es una comedia, es una comedia con momentos más dramáticos, con momentos más divertidos, pero donde la familia, la gente, los jóvenes, los grandes, se van a poder identificar con un montón de cosas. ¿Y tiene esto también de una edad en la vida donde uno se plantea muchas cosas, no? Sí, también porque somos dos mujeres de 40 años, que un día deciden vivir la vida como ellas quieren y no como deben. ¿Y vos vas a tratar durante 100 días de reenamorar a Juanmi Lujín? Nos ponemos a prueba, nos ponemos a prueba, ponemos a prueba nuestro amor. Ver, sí, ver, no es que nos ponemos a prueba entre nosotros, pero cada uno se pone a prueba y se larga la vida después de 20 años, 18 años de casado.